Huracanes, uno de los fenómenos naturales más poderosos y temidos. Según los expertos, son movimientos de masa de aire fuerte y sostenido que se forman en el mar y provocan vientos con velocidades superiores a 119 kilómetros por hora. Durante un huracán, los fuertes vientos levantan objetos grandes y pequeños que impactan las fachadas de las edificaciones, rompiendo puertas y ventanas. Los pisos superiores reciben el impacto de objetos pequeños como piedras que viajan a velocidades hasta de 142 kilómetros por hora, maderos u objetos de mayor tamaño que se encuentran alrededor de las viviendas impactan los primeros pisos de la edificación, permitiendo la entrada de agua y fuertes vientos que pueden ocasionar el colapso de la edificación. Al momento de seleccionar vidrios y ventanas, es indispensable tener en cuenta tanto las cargas de viento como el efecto que los impactos tendrán en la edificación. Adicionalmente, durante los huracanes, se producen cambios de presión, positivos y negativos, que tratan de sacar los vidrios de sus marcos. Por esta razón, es muy importante la rigidez de los cristales, inclusive después de que estos se quiebran. Para proteger las edificaciones de los efectos de los huracanes, se desarrollaron los exigentes códigos de construcción en la Florida. Para las ventanas, estos incluyen pruebas con dos tipos de misiles y una prueba de ciclos de presión realizada después de que los cristales son impactados. Impacto de misil largo. Estas pruebas se realizan para simular los impactos que ocurren en los pisos inferiores de una edificación durante un huracán. Impacto de misil corto. Simula los impactos que ocurren en los pisos superiores de una edificación durante un huracán. Ciclos de presión. Es realizada después de que los vidrios son impactados y tratan de simular los efectos de los vientos huracanados con cargas positivas y negativas que tratan de sacar los vidrios de sus marcos. No podemos evitar los huracanes, pero podemos protegernos de sus efectos devastadores. DuPont CentriGlass es un milagro de la ciencia. CentriGlass, diseñada por DuPont para resistir los estrictos códigos de huracanes en la Florida, es la capa intermedia estructural para una nueva generación de diseño y protección de edificaciones. La entrecapa estructural para fabricación de vidrios laminados CentriGlass es 100 veces más rígida y 5 veces más resistente que las convencionales. En conjunto con sistemas de ventanas anti-huracán, DuPont CentriGlass brinda resistencia a los fuertes vientos. Menor peso en la estructura Libertad de diseño al permitir mayores superficies de vidrio Permanente protección contra ladrones Protección tiempo completo contra los desechos expulsados por el viento Economía frente al costo de una ventana más una cortina anticiclónica Dupont, los milagros de la ciencia CentriGlass, un vidrio que es más que un vidrio Ese es el primer punto de vista de la ciencia Dupont, los milagros de la ciencia Ese es el primer punto de vista de la ciencia Esencialmente para suportar a Taquin Se quedó en la ciencia Y ahí pueden ver Cómo es que el viento se quiebra Pero desde la lámina Que viene entre los dos cristales Está bien que es oculta Una blanca ...como un acrílico, y cuento con bombas, coles... ...que son más que los cristales lagunales... ...que tenemos con todo este ruido que el ladrón... ...el ladrón que tiene, no... ...obviamente con todas las cámaras... ...en las cámaras... ...los maravineos... ...los maravineos...